Dramático que pone en el centro de la escena ahora a una mujer policía. Una mujer policía que increíblemente mató a justicio, a balazos, a sus dos hijos. Este es el lugar. Se llamaba Mariana Abigail Silva. Ella dejó dos cartas, dos cartas escritas a mano, donde confirma ser la autora del crimen, reiteramos, de sus propios hijos. Llamó a sus compañeros y familiares, además, para avisarles. Este es un momento dramático que genera esta oficial de policía de San Luis, que deja estas dos cartas confesando lo que hizo, que intenta escapar, pero la fuga no va a durar mucho, porque a las pocas horas va a ser localizada y capturada en las cercanías del dique Cruz de Piedra. Dicen en estado de shock, ¿no? Se mostraba llorando, había tirado el celular al lago, evidentemente argumentaba problemas económicos, fue aberrante, muy sangrienta la muerte de los chicos, les puso una almohada en la cabeza mientras dormían, entre las 5 y las 6 de la mañana, una criatura, un nene de 2 años y una nena de 7, y les disparó con su arma reglamentaria. Hay un shock en la zona, es increíble la situación. Es tremendo. Hacía mucho que no escuchábamos de un caso de estas características, porque es la misma policía, sus colegas, los que van a entrar al lugar, los que van a encontrar el cuerpo de los chicos sin vida, y estas dos cartas escritas de puño y letra, que deja la mujer y previamente llamando a los familiares. Estamos con el doctor Esteban Bustos, que es abogado de los hijos de la familia. Doctor Bustos, nos está escuchando, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, un gusto escucharlos. Buen día a todos los oyentes y la audiencia. Bueno, doctor, estamos la verdad atónitos por esto. Díganos, ¿a quién está representando usted específicamente? Yo estoy representando a las familias paternas de los menores de edad que lamentablemente han perdido la vida en esta situación tan inhumana. ¿Podemos reiterar las edades de los chicos asesinados, de los hijos? Sí, las edades de los menores, uno se corresponde a dos años y medio, y la menor de siete años. A ver, doctor, de lo que se pueda contar, ¿qué es lo que se sabe, que ha dado la investigación en estas primeras horas, en donde todo parecería ser que es un caso cerrado, porque la propia mujer, Mariana Abigail Silva, es quien deja dos cartas escritas, reconociendo que es la autora del asesinato de sus dos hijos? Algo tan tremendo. Justamente, esto es correcto. Bueno, en primer lugar, permítime poner de manifiesto que quiero ser muy prudente, atento al estadio procesal en el cual nos encontramos, tengamos en consideración que aún no se han formulado cargos. Y bueno, por otra parte, en virtud de la sensibilidad de la causa que se investiga, teniendo en consideración que las víctimas fatales, justamente como en el manifiesto lo ponía con anterioridad, han sido dos hermanitos menores de edad. Y justamente el hecho, por el hecho, tenemos hoy en calidad de detenida a la propia madre. ¿Por qué la fiscal María Durán todavía no cargatuló? Bien, justamente porque nos encontramos en una etapa prematura, en donde es inminente el llamado a audiencia de formulación de cargos en los términos del artículo 110. ¿Qué significa esto? Que nos encontramos recabando absolutamente toda la prueba, la evidencia, la documental que corresponda a los efectos de formalizar la imputación en contra de la única y principal sindicada, es decir, acusada de este doble homicidio. Ajá. Doctor, sabemos que en la casa, además de los cuerpos de los chiquitos, a quienes ella mató, los investigadores encontraron una carta de dos carillas que fue escrita por la propia Silva, por la mamá, ¿podría decirnos algo del contenido de esas cartas? Justamente, como bien lo ponía de manifiesto en un comunicado de prensa que fue entendido por el Ministerio Público Fiscal, la principal sindicada en la causa dejó una carta, yo entendería particularmente en virtual rol que ocupo y atento al estado de la causa, que las intenciones han sido claras, entendería que ha intentado ella atentar después contra su vida y por esa razón dejó cartas, sí, dejó una carta en la propiedad donde sucedieron los hechos, en la casa del crimen, en donde ponía de manifiesto que se encontraba atravesando una importante crisis económica, pidiéndole perdón a los familiares y hacía saber de que no quería, de manera textual, dejar a los menores como una carga y quería que los menores estén con ella. Doctor, no quiero dejar pasar algo por alto, usted dijo que supuestamente al asesinato, es increíble lo que estamos hablando, una mujer policía que mató a sus dos hijos, aparentemente por problemas económicos, chiquitos de dos años y medio, de siete, ¿usted dijo que ella también habría intentado quitarse la vida y no lo logró? A mí no me cabe ningún tipo de dudas respecto a eso, atento a la modalidad de lo sucedido y atento a lo que se viene incorporando y recabando de la investigación. Ahora lo que dicen es que... Le pregunto, perdón, porque a ella la encuentran huyendo, escapando, corriendo, fugándose o se entrega rápidamente y en tal caso, vuelvo al punto, ¿cómo habría intentado quitarse la vida y no lo logra? ¿O le dio miedo o no sé? ¿Qué es lo que se sabe, doctor Gustos? Exactamente, la realidad es que ella no se entregó, ella fue encontrada de manera inmediata por personal policial. Ahora, ¿le constataron algún tipo de lesión a ella? Porque por lo que sabemos nosotros, ella estaba llorando al costado del dique, pero la argumentación o la línea de que se habría querido quitar la vida, por lo menos no se ve en las imágenes y en las escenas que se ven de la detención. Justamente, sí. ¿Yo de dónde desprendo esta teoría del caso? En virtud a lo que pone de manifiesto en la redacción de las cartas. Claro. Pero no se va a querer matarse. Doctor, nos está llegando mucha información, hay gente consternada, hay un país consternado por esto. Información que nos dice que el abuelo de las víctimas afirmó que su hija tenía problemas económicos y no se sabía por qué, porque intentaban ayudarla de todas las maneras. Y que tenía deudas, o tiene con todo el mundo, que le sacaron préstamos personales, la tarjeta, que la pareja del padre hizo lo mismo, que metió a todos en líos de deudas. Pero, ¿cuál era el problema económico que tenía esta mujer policía? Atento al curso de la investigación, sí puedo yo particularmente dar fe de eso, atento a las evidencias recabadas hasta el momento. Ella misma es quien pone de manifiesto en una de las cartas de que se encontraba atravesando una crisis económica importante. Ahora, lo que nos llama mucho la atención es que estamos hablando, doctor, de una funcionaria pública responsable o, digamos, a cargo de la seguridad ciudadana de un montón de vecinos de San Luis. ¿Qué pasa en la fuerza policial de esa provincia? Que no hay exámenes psicológicos, psicotécnicos, porque no estamos hablando de una mujer que se suicidó, sino que mató de una manera terrible a sus hijos. Correcto. Bueno, acá hay un montón de puntos que a mí particularmente me hacen ruido. Cabe destacar lo que ustedes estaban poniendo en manifiesto con anterioridad. O sea, estamos hablando de una persona que se desempeñaba como integrante de la fuerza policial. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que para llegar a ocupar tal cargo y portar un arma reglamentaria de grueso calibre, oportunamente ha pasado por un examen y una evaluación para que justamente ocupe esa función, ese cargo. Claro. Ahora, de la información que nos llega, doctor, también, el papá de la supuesta doble felicida, dijo que su hija sufría violencia por parte del padre de su hijo menor. O sea, que los chiquitos eran hijos de distintos padres, ¿verdad? Esto lo podemos corroborar. Lo podemos corroborar, sí. Bien. Y que sufría denuncia, perdón, que había denuncias por parte de ella. ¿Esto también se puede corroborar? Que esta mujer policía, reitero, supuestamente, está casi cerrado el caso, ¿no? La doble asesina de sus hijos, recibía golpizas por parte de una de las personas que había sido su pareja y además padre de su hijo menor, del que estaba separada. Respecto a eso, a nosotros no nos consta. Tengamos presente que es muy prematuro todo. Todos nos encontramos en el día uno de la investigación y no se ha adjuntado absolutamente nada respecto a eso y que ponga de manifiesto justamente esos dichos. A ver, doctor, queremos compartir con usted el testimonio del papá de Mariana Abigail Silva, esta mujer policía que mató a balazos a sus dos hijos. Esto decía. ¿Cuál era el problema económico de ella? No lo sabemos. Hablamos con ella, Marina, ponete en la fila. Que tenía que dejar acá, no iba a dejar. Si la plata no iba a poner yo. ¿Qué te ha dicho la policía? ¿Qué te ha podido saber de las cartas que dejó? No, no sé nada de las cartas. Porque fui nada más que a investigaciones, ahí a declarar cuál era la vida. Y le dije, bueno, vuelvan tres años atrás, flaco. Vamos a decir, vamos a decir, un efectivo policial que tenía un problema de eso. No, a ella no la resguardaron. A ella la mandaron, la procesaron. ¿Cuánto comenzó todo ese problema? Hace tres años. ¿Ella sufrió violencia por parte de cuál de...? ¿De quién se fue? Que hizo todo el quilombo recién acá. Digo, ¿de dónde está? Sí, por eso, que vayan y investiguen. ¿La notabas en un estado depresivo? No, 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 nada. Ningún estado depresivo. Por eso es que es bueno que investiguen y que vean qué es lo que sucedió. Pero que lo de atrás era estrella o no era estrella, ¿eh? ¿Usted cree que ella fue torturada psicológicamente por todos los problemas? No, no lo puedo decir yo. Que lo diga la justicia, ¿me entendés? Perdónenme en hermana, lo que hizo, lo que hable, algo así. La verdad no le presté mucha atención. Yo estaba acá nomás y me vine. Cuando me vine ya estaba la policía. ¿Puedes hablar con ella? No, no quiero ni hablar. No quiero ni hablar con una persona. Ya le dije al jefe policía. Yo no la quiero ver, no quiero saber nada. Nada. No quiero que me la pongan enfrente mío. Si vos tenés algún problema, arreglártela vos. Pero que tienen dos angelitos que no manejaban a nadie. Tus dos nietos. No la perdonás. ¿Eh? No la perdonás. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Decime a quién quiere que perdone. No, no, pero vos explícame. La pregunta tuya. ¿A quién querés que perdone? No sé ni quién es. No me interesa. De acá en adelante no me interesa. No me interesa. Vos como papá pensás que cumpliste, le ayudaste todo lo que podías. Y no te terminó de alguna manera para acá. Tiene la carrera de policía, le estoy desgraciado. Bueno, impresionante, ¿no? Doctor Busto, yo vuelvo al punto de lo que decía nuestro compañero Germán Marcuch en cuanto a... Si se está hablando del grado de imputabilidad que tiene esta mujer en virtud de que no podemos entender por qué toma esta drástica y escalofriante decisión ante problemas económicos, terminar con la vida de sus hijitos. Justamente, bueno, yo particularmente, y este es mi punto de vista como abogado querellante en defensa de las víctimas en la presente causa. Yo que considero, yo considero que ella ha actuado dolosamente. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué significa? Que actuó con una intención clara y sabiendo lo que hacía. Ella pudo dirigir sus acciones y comprender la criminalidad del acto. O sea, es imputable. Con un único fin, un único propósito. Es imputable. Es una mujer que comprendía lo que hacía, que planeó matar a sus dos hijos de dos años y medio y siete años, y que además, le pregunto, ¿usó la almohada como silenciador para que no se escucharan los disparos? Exactamente. De acá también desprendo yo el dolo, es decir, la intención. Ella claramente ha podido dirigir sus acciones y comprender la criminalidad del acto. Entonces, para alcanzar su objetivo, ¿y cuál era ese único objetivo? Acabar con la vida de sus dos hijos menores de edad. No podemos hablar de una emoción violenta. Porque tenemos la idea de que si tenía, elige un horario entre las cinco y las seis de la mañana, tenía dispuesta ya almohada, ya tenía, digamos, armada una estrategia o pergeniada una línea de homicidio con una almohada y directamente el arma. No estábamos hablando de una emoción violenta. En ese sentido, no se puede morigerar la pena que entiendo yo, que el código penal que rige para todo el país es de cadena perpetua en este sentido, ¿no? Justamente. Comparto criterio y mi teoría del caso justamente es eso, que ha actuado dolosamente, es decir, con intenciones, con un objetivo claro, que era el de acabar con la vida de sus dos hijitos menores de edad. Y justamente todo esto de la intención y el dolo se desprende de lo que hemos recabado en el curso de la investigación. Cabe destacar que todo es muy prematuro y nos encontramos atravesando el día dos. Claro, claro. Doctor, recién Guillermo compartía un testimonio donde el padre hablaba de deudas que ella tenía y que ellos respondían. También el padre recién en el video manifestaba lo mismo. ¿Sabe usted si ella era hostigada, presionada o amenazada por alguien a la que ella le debía plata en este tiempo? Bien, escuchaba atentamente y con claridad lo que ponía de manifiesto el padre de la hoy sindicada acusada en la causa. A nosotros, dentro del expediente, eso no nos consta. De igual manera, será materia de investigación entre tantos puntos a los cuales vamos a ahondar y profundizar. El papá dijo que no la quería ni ver, escuchamos bien, que está obviamente enojado, le mataron a sus nietos, pero ¿eso dijo? Eso dijo, justamente fue lo que yo escuché y todos escuchamos. Ahora, ¿las deudas tenían que ver con la ludopatía, con el juego, con...? ¿Se sabe con qué están relacionadas estas deudas económicas? Hasta el momento no tenemos conocimiento exacto ni nada fehaciente que ponga de manifiesto cuál era el objeto de las deudas, o sea, qué se correspondía. Ahora, a uno de los padres, entiendo a Jonathan Funes, usted debe tener contacto con él, lo que cuentan los medios locales es que prestó declaración ante la policía. ¿Trascendió algo de lo que declaró? Bien, justamente respecto a eso, es que hacía referencia con anterioridad, atento a la prudencia que me corresponde en esta altura de la investigación. Yo vengo en comunicación frecuente con ambos progenitores, con los padres, y bueno, ahora en este momento se encuentran totalmente destruidos, sacando fuerza. Yo no sé de dónde para intentar atravesar semejante dolor indescriptible. Jonathan es el padre del menor, ¿no? Bautista. A quien se indica como que supuestamente en su momento, cuando estaban en pareja, la golpeaba. Entiendo que sí, que estaba esa acusación y que había denuncias sobre él, pero lo que trasciende es que habían hablado con Marina la noche anterior y él no había notado, por lo menos si eso me lo puede confirmar, ningún tipo de señal de desequilibrio, de una situación de emoción violenta, nada. Respecto a esa comunicación que tuvieron entre ellos un día antes, es real y no advirtió absolutamente nada, o sea, una comunicación fluida y común, sin nada que llamara la atención por parte de la hoy acusada principal del doble crimen. La asesina, ahí tenemos una imagen exclusiva. Ese es el momento en el que la policía, sí, sí. Que la detienen, ¿no? La asesina vivía con los dos hijos y con su actual pareja? Ella vivía con sus dos hijos menores de edad, hoy las dos víctimas. O sea, solo con ellos, no con una... Con ellos únicamente. O sea, se levantó ese día y como usted dice, a la madrugada, seis de la mañana ya, lo planificó, los mató, utilizó la almohada como silenciador y después se escapó, o sea, ya había dejado escritas las cartas, y después se escapó y le encuentran cerca de un dique, ¿esto es así? Es correcto, sí. Ella se escapó, intentó darse a la fuga, se dirigió a unos metros del lugar en donde justamente hay un dique llamado Cruz de Piedra, que fue en donde arrojó su teléfono celular al agua, y ahí fue donde se la encontró justamente portando el arma reglamentaria. Doctor, ella mandó un mensaje de WhatsApp a un grupo familiar, ¿previo a que se cometa el asesinato de sus hijos? ¿O de manera posterior? Bien, esto es correcto, sí. Ella presentó unos escritos, unos mensajes en dos grupos de WhatsApp, uno que compartía con personal de la comisaría donde ella prestaba servicios, donde ponía de manifiesto, bueno, que pedía perdón, que la perdonaran en esos términos, y por otra parte envió unos mensajes WhatsApp a un grupo que compartía de la familia, de su vínculo familiar. Doctor, ese celular que tiró al dique se puede recuperar, entiendo que puede llegar a ser clave para determinar las últimas comunicaciones, si había amenazas de ella hacia alguien o de algunas personas hacia ella, ¿qué se sabe de ese aparato telefónico? Es clave, justamente estamos trabajando respecto a eso para recuperarlo y oportunamente evaluar la posibilidad, si está en condiciones de poder ser peritado por el personal de delitos complejos para extraer toda la información digital que en el teléfono se encuentre, que justamente como lo pone en el manifiesto, sería más que importante y aportaría muchísimo a la causa. Sin dudas, doctor, tenemos en la línea a Jonathan Funes, a ver, vamos a escucharlo. El papá, el papá de Bautista, del nene asesinado por su madre, que tenía tan solo dos años y medio, una criaturita inocente, un angelito que estaba durmiendo en ese momento, cuando su mamá, esta mujer, esta mujer policía, Marina Abigail Silva, le deserrajó un tiro a cada uno y usando la almohada como silenciador. Reiteramos, porque hacía mucho tiempo que no revistábamos un hecho con estas características. Y además, y vuelve usted, doctor Bustos, supuestamente esta mujer, a partir de su accionar, se iba a quitar la vida, pero no lo hizo. Ahora, vuelvo sobre el punto. ¿Realmente se quiso quitar la vida? ¿O quería fugarse? ¿Había alguien esperándola? ¿Se sabe si puede haber algún cómplice en esta huida que fue cortada por sus propios pares? ¿No? O sea, ¿le cortaron el camino cuando estaba cerca de este dique que usted escribía? Yo hacía referencia, sí, como lo están poniendo de manifiesto, a que entiendo en mi teoría del caso es que ella ha intentado, su intención ha sido clara, y ha intentado posteriormente atentar contra su vida, toda vez que en la redacción de las cartas hacía referencia a qué? Hacía referencia a que sus intenciones eran de llevarse con ella, de que con ella estén los menores de edad. O sea, párrafos del estilo de, acabo de matar a mis hijos y también me quito la vida porque... ¿Algo así? Algo así, justamente sí. Qué tremendo, qué tremendo. Ahora, más macabro, que es un dato que también es importante, lo que entiendo yo es que la escena del crimen, o la cama, la compartían los tres, ¿no? No sé si tiene esa información, ¿no? Es que había una habitación en particular para los chicos, la mamá y los dos hijos dormían en la misma cama, ¿es así? Existían habitaciones distintas, pero se encontraban compartiendo la misma cama. Esa noche particularmente. Va a ser importante determinar si dormían los chicos habitualmente en otra habitación y si en esa noche particular, por alguna razón, durmieron con ella, abona más la teoría de que ya había una estrategia o por lo menos una idea de cometer este felicidio macabro. Exactamente. Justamente de ahí se desprendería el dolo y la premeditación del doble crimen. Exactamente. Doctor, ¿se sabe de qué monto estamos hablando en cuanto a las deudas económicas que aquejaban a esta mujer policía que tenemos matando a sus propios hijos? Bien, aún dentro del expediente no nos consta absolutamente nada respecto a estas manifestaciones que hacían públicamente de deudas. Ella misma es quien hace referencia a eso en una carta, pero fehacientemente no nos consta nada de eso. Ajá. A ver, las actuaciones se están realizando en La Vivienda, ubicada en Los Eucaliptus, del barrio Los Fresnos, de la ciudad de Juana Cosali, donde están los dos menores sin vida, donde estaban los cuerpos. ¿No puede describir el lugar? ¿Es un barrio donde viven otros policías? ¿Qué zona estamos hablando de San Luis? Sí, estamos hablando de una zona pegadita a la ciudad de San Luis Justo, o sea, a poquitos kilómetros. A unos 15 minutos, ¿no? Desde el centro de San Luis. Sí, 15 minutos. Camino a Potrero de los Funes sería esto. ¿Son casas de qué características, doctor? No, es un barrio, o sea, con un potencial económico importante. Ajá. Y los chiquitos iban al jardín, Bautista, el nene de dos años y medio asesinado, el otro chiquito de siete iba al colegio. Sí, ambos menores de edad. Me imagino cómo estarán las congregaciones, las comunidades, ¿no?, de estos establecimientos educativos. Sí, la realidad es que nos encontramos totalmente angustiados. De manera directa o indirecta, todos hemos sido víctimas de este hecho tan atroz y lamentable que nos encontramos atravesando y que, bueno, que nos ha mascado un antes y un después. Te leo lo que dice el colegio. A ver. Señores padres, el colegio, la escuela Bartolomé Mitra, donde acudía por lo menos la víctima más grande de siete años, la nena. Señores padres, por razones de público conocimiento, mañana la escuela, hoy, estará de duelo. Por estas circunstancias no hay clases. Pedimos acompañar desde la oración y el credo cada uno tenga en estas criaturas que ya no están entre nosotros. Eso lo comunicó la dirección del establecimiento. Imagínate lo que es la conmoción en la zona porque claramente es un barrio que se conocen todos. Y doctor, ¿de esa carta usted pudo acceder a esa carta que dejó? Más allá de confesar y hablar de sus problemas económicos, ¿aportó algún dato más? Esa carta particularmente a lo que hacía referencia era justamente esto. Pedía perdón, hablaba de la crisis económica importante en la cual se encontraba atravesando y de que no quería que queden las criaturas menores de edad como una carga para los demás. Por eso yo de acá desprendo cuáles podrían haber sido las intenciones de la hoy sindicada acusada en la causa. A ver, ayúdenos a... Justamente que es la propia madre. Ayúdenos a pensar, doctor, ¿qué desprende usted de esto? Yo desprendo... ¿qué desprendo? De que ella, la intención de ella, a posterior de cometido el crimen, ha sido quitársela vida. Ajá. Bautista, dos años y medio, Sofía, de siete. Digo, si recién se están enganchando con nuestro noticiero, estamos hablando de la noticia más dramática de las últimas semanas. Una mujer policía, Marina Abigail Silva, que mató a sus dos hijos con dos balazos, utilizando la almohada en la cama que compartían los tres como silenciador. Doctor, llamó a sus compañeros y familiares para avisarles. Y acá voy a este punto, doctor. Ella, en principio, fue contenida por el departamento psicológico del propio lugar donde ella trabaja a diario. ¿Esto es así? Perdón, ¿cómo? Ella fue contenida cuando fue hallada. Enseguida tuvo contención psicológica por parte del departamento psicológico donde ella trabaja. Sí, ella fue de manera inmediata asistida por personal policial donde ella trabaja y todos los profesionales idóneos respecto, bueno, al abordaje y la situación en la cual se encontraba. Y después, ¿dónde está ahora esta doble asesina de sus propios hijos? Sí, ella se encuentra, bueno, por una cuestión de prudencia, no puedo poner manifiesto lugar, pero se encuentra en calidad de detenida. O sea, ella está detenida, es inminente el llamado a audiencia de formulación de cargos en los términos del artículo 110 de nuestro Código de Procedimiento Penal. ¿Esto qué significa? Díganos. Que en dicha audiencia se le van a leer los cargos, es decir, cuál es la imputación, cuál sería la carátula que vamos a imputar justamente, y respecto a qué hechos y con qué pruebas, con qué evidencias contamos hasta el momento. De ahí en adelante arrancaríamos otra etapa. ¿Los peritajes lo está haciendo la misma policía de la provincia? Hasta el momento, sí, venimos diligenciando absolutamente todo lo que corresponde para no dejar escapar absolutamente nada de nada. ¿No corresponde que lo haga otra fuerza, doctor? Estamos peticionando también, sí, el diligenciamiento de diferentes otras medidas por, bueno, personal idóneo en la materia y en virtud de lo que corresponde. A ver, doctor, yo entiendo por dónde va Germán, ¿no? Acá suponemos que va a estar escindido el espíritu de cuerpo que pueda llegar a tener la policía o todos los años que hacen que conocían a esta asesina de sus propios hijos. ¿Usted cree que la investigación va a tomar un curso acelerado en virtud de lo que decíamos al principio, de que esto está casi resuelto en cuanto a que la mujer deja dos cartas diciendo que no solo que se iba a matar, sino que había sido la ejecutora la que había matado a sus hijos? Mira, justamente sí. Bueno, entre tantas causas que a mi estudio llegan, muchas de ellas se encuentran tramitando justamente en la fiscalía que se encuentran investigando hoy esta causa. Yo destaco enormemente el trabajo que acabo lleva con cada causa, con cada investigación, esta fiscalía interviniente. Yo particularmente, desde mi punto de vista y del trabajo y rol que estoy ocupando acá, voy a ahondar y profundizar en absolutamente todo. ¿Por qué les digo esto? Porque yo entiendo, y lo ponían de manifiesto ustedes también en algunos párrafos, yo considero que acá hay muchos puntos, hay muchos puntos que a mí me hacen ruido. ¿Cuáles? A ver, doctor. ¿Cómo cuáles? Tengamos en consideración que ella se desempeñaba como integrante de la fuerza policial, o sea, ella atravesó todo un curso, se le realizó una evaluación psicológica, un test psicológico, o sea, atravesó todo satisfactoriamente, de manera exitosa. En virtud a todos esos profesionales que intervinieron durante su formación fue que se les dio la matrícula como integrante de la fuerza policial y nada más y nada menos se les dio la portación de un arma de grueso calibre que justamente, dicho sea de paso, es el arma presuntamente homicida que habría utilizado para quitarle la vida a sus dos hijitos menores de edad. Ahora se desarrolla el velorio, si tengo entendido yo, la necropsia se realizó durante la noche, ¿trascendió algo del informe médico de las víctimas? Se llevó a cabo todo, aún estamos esperando, se nos incorpore y reenvíen absolutamente todo lo que se corresponde al informe y la conclusión de la necropsia. Ahí tendremos mayores detalles y claridad respecto a algunos puntos. Doctor, consulta, vuelvo sobre las notas. ¿Es cierto que una de esas fue dejada en uno de los cuadernos escolares de sus hijas? Sí, eso es cierto. En el colegio de comunicaciones. Un cuaderno escolar, ¿ahí utilizó o la dejó adentro del cuaderno? Porque la verdad que es todo terrible, ¿no? Es todo muy dramático, terrible, con detalles escalofriantes, justamente, sí. Y yo lo puedo confirmar toda vez que en el comunicado el Ministerio Público Fiscal lo puso en manifiesto, sí fue encontrado el cuaderno ese en el cual dejó un escrito que lo mencionaba y lo hacía saber hace unos minutos. Lo que no terminamos de entender, doctor, bueno, por lo menos yo, ¿no? Es, ¿mató a sus dos hijos y por qué no se mata a ella en el momento? ¿No? Y huye, se escapa. Eso es lo que aún yo tampoco termino de entender, más allá de que entiendo que ha sido un objetivo principal de ella. Para usted no hay dudas, o sea, acá no hay otro cómplice, no hay una pareja que la estaba esperando en algún lado, nada, lo cual haría el caso mucho más escalofriante, matar a sus dos hijos de dos años y medio y siete, Juan Bautista y Sofía, así se llamaban, y huir con otra persona. ¿Eso usted lo descarta, doctor? El caso justamente sí, es muy escalofriante con detalles desgajadores. Yo no descarto absolutamente nada de nada. Estamos en el día dos investigando, se va a formalizar la imputación de cargos y entraríamos en la etapa de la investigación penal preparatoria. Ahora se encontró el arma, digo, la mujer tenía el arma, el arma homicida, eso es importante también, ¿no? Que ya está, entiendo, peritándose. Se hicieron todos los test correspondientes, tiene información de eso, en cuanto a los restos de pólvora en la mano de la mujer. ¿Trascendió algo de eso, doctor? Porque hay un comunicado del Ministerio Público, pero no especifica mucho en cuanto a los resultados de las pericias. Sí, bien, eso es más que importante. Se pudieron secuestrar todos estos elementos a los cuales venimos haciendo referencia, cartas, cuadernos, arma de fuego. Se diligenciaron, se llevaron a cabo todas las medidas respecto a, por ejemplo, la pericia científica que se debe hacer sobre el arma de fuego. Justamente estamos esperando, se nos remitan todos esos informes. Es llamativo igual, Guille, que la policía de San Luis, la misma policía que ella forma parte, es la que esté llevando adelante la cadena de custodia. A ver, no es para especular, pero ya en estos casos que tenemos anteriormente de conocimiento, ya interviene lo que es Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, otra fuerza, más que nada para que no se generen suspicacias, ¿no? Es llamativo. Doctor. Sí, estamos trabajando de manera exhaustiva y minuciosa. Justamente, bueno, hay mayores detalles a los cuales no puedo hacer referencia por una cuestión de prudencia, pero permítanme poner de manifiesto que por alto no vamos a permitir que se pase nada de nada. Conozco la Fiscalía Interviniente y destaco el trabajo que a cabo lleva con cada causa que recae a la investigación de esta Fiscalía, justamente. Seguro. Doctor Esteban Bustos, ha sido usted muy amable en medio de cómo nos encontramos todos a partir de este hecho realmente dramático. Seguramente nos volveremos a comunicar. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y para finalizar, permítanme destacar, sí, el profesionalismo, el respeto y la prudencia de ustedes, bueno, en virtud a cómo han sabido abordar esta situación tan drástica e inhumana. Sin dudas, sin dudas, doctor. Muchísimas gracias por sus consejos. Saludos. Y volveremos a hablar prontamente. Bueno, dejamos por ahora este caso realmente dramático que tiene a estos dos chiquitos en el centro de la escena, lamentable, ajusticiados, asesinados por su propia mamá. Bautista tenía dos años y medio. Sofía tenía siete. El Instagram de ella, Amores de mi vida, Sofía, mía, Bautista, eso era todo lo que concluía como fundamento principal de su red social. Los dos hijos a quienes terminó matando en las últimas horas. Supuestamente, con el objetivo luego de quitarse la vida de ella, dejó dos cartas, sin embargo, la detuvieron con vida cerca de un dique allí en San Luis y ahora le espera una cadena perpetua, sin lugar a dudas. Ya vamos a volver con el caso.